Que se prenda la gente, todo el mundo arriba, ándale Chaputín Colorado Vamos a bailarla, pa' allá, pa' acá Vamos a empezar a bailar señores, ya vale Pepe, ya llegamos, ya llegamos a hacer una alegría Así iniciamos, hoy no más Ándale Nicol, ahí viene el paso del vibrador, mi deser, ahí viene el vibrador con la pequeña Nicol Póngale sabón, ya llegamos, ya iniciamos, ya abrimos las puertas a la alegría señores Treinta aniversario, hoy con sonido pirata Hoy no más Hoy no más Sabroso Vamos a bailarla, todo el mundo arriba Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, mera, sonidera, caguamera, que la baila, que la goza y en la pizza En la pizza se destrozan, vámonos sonido Nemesis, sonido pirata Hoy no más Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya está bailando la cholondrina, ya está bailando cholondriquis Eh, 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 eh Ahí viene el paso de la cholondrina, mira Mira mi república, sonidera TV Ahí viene el paso de la cholondrina Eh, 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 eh Uh, ya llegamos Todo mundo arriba Pirata Hoy no más en exclusiva la güera La chukibanda Ya llegó la güera la chukibanda Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh No más ¿Dónde anda el papá del bocho? ¿O el papá del medio metro? Sonido Nemesis Uh La lo que sí, mis amigos Para profesiones del pepón La bella Ame Para su cuñado y la pequeña Marlene Karen Siempre con sonido pirata Y estudio siete Ya llegamos Eh, 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 eh Uh, mira nomás Cabroso Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Vamos a celebrar amigos Un aniversario más de San Lola Alegría Para profesiones del pepón Y toda su familia Estudio siete Uh Eh, 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 eh Ya está bailando el paso del doctor Simi Dester Ahí te va el paso del doctor Simi República Sonidera Mira, mira el paso del doctor Simi Eh, eh, eh Ay, estudios siete Andas creando por los votos República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Aracuna ya en la cana H E, eh, 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 eh Uh We're here Uh 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 Um CC por Antarctica Films Argentina